Una de las más esperadas fue Thalía, quien llegó con su inseparable esposo, Tommy Motola. Y su marido Tommy Motola asistieron anoche a la inauguración de la exposición Punk House to Couture en el Museo Metropolitano de Nueva York. A su salida del lugar, la cantante fue breve en sus respuestas, tal vez todo derivado de la burbujeante velada. ¿Talía se prepara para la obra de Gloria Estefan y Emilio para interpretar Gloria? No sé nada de eso. Buenas noches. Gracias. Gracias. Hablame de esta noche. Tom. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Súper punk!